Marco Antonio Solís fue reconocido con el premio Persona del Año en los Latin Grammy 2022. El cantautor mexicano Marco Antonio Solís recibió el premio Persona del Año de los Latin Grammy 2022 en una ceremonia celebrada en Las Vegas, Estados Unidos, a la que acudió su familia y diferentes personalidades de la música latina en distintos géneros. El Buki estuvo flanqueado por su esposa e hija en un emotivo evento que estuvo a punto de arrancarle unas lágrimas en algún momento y que supone la culminación de la carrera profesional del 5 veces ganador del gramófono latino. Mi legado son mis canciones, lo que he escrito con honestidad y que ha internado en el corazón de todos los mexicanos, manifestó Solís apenas unos minutos antes de comenzar el evento. Poco después el compositor mexicano entonó su canción A Dónde Vamos a Parar y levantó a los asistentes que rompieron en aplausos. Más tarde pasarían por el escenario de Las Vegas casi una veintena de artistas, entre los que estuvieron Cristian Nodal, Sebastián Yatra, Romeo Santos, Noel Chagris, entre otros. Particularmente cariñosos fueron los mensajes de Laura Pausini y Fito Paez para El Homenajeado, que también postula a Latin Grammy 2023 en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana con su disco titulado ¿Qué ganas de verte? Decir el nombre de Marco Antonio Solís es sinónimo de hablar de México. Admiro la responsabilidad que tienes representando a tu país, afirmó Laura Pausini tras su actuación en la ceremonia de entrega de la condecoración a Solís. Por su parte Fito Paez quiso tomarse el atrevimiento de mostrarle amor y gratitud por toda una vida dedicada a la música. Después de esto, el laureado artista volvió al escenario y recibió el tan esperado premio de las manos del director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, para pronunciar un discurso escrito en su propio teléfono móvil. Déjame tratar de leer aquí, a ver si me... Mira, puse aquí. Gracias, muchas gracias a toda mi familia de la música y a los que van más allá de ser compañeros de este camino. a los que hemos compartido juntos abajo de los escenarios, sin más reflectores que la luz incandescente de nuestra amistad. misma que valoro, como lo que es, un tesoro incomparable, la amistad. Gracias a todos mis amigos. Y aquí puse, pues, lo que decía al principio, como suele suceder en estas celebraciones, las emociones son tantas que nos cierran la mente y la garganta. Así que, aunque no soy partidario de leer lo que siento, sino de escribirlo, en esta ocasión, pues, lo amerita, ¿no? Me siento muy, pero muy honrado. Gracias, Manuel, gracias. Emilio, gracias. Muy honrado a la Academia por este reconocimiento. No sé ni cómo llegué hasta aquí. Esa es la verdad. Lo único que sé es que en la vida siempre me he dejado llevar por mi intuición. Y creo que esa vocecita consejera es la chispa que me enciende todo. La intuición. Yo creo, y sin fanatizar, que es la voz del Espíritu Santo. Gracias a nuestro amadísimo Padre Creador por este presente maravilloso donde nos hermanamos con muchísimos países a través de la bendición de la música. Va por ti, amado México. Gracias. Buenas noches. La persona del año es una distinción que la Academia Latina otorga a artistas de habla hispana por décadas de relevante trayectoria y esfuerzos altruistas por hacer crecer la música de Latinoamérica. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta y compártelo. Hasta la próxima.